Cada día, más agua potable y alcantarillado en más zonas urbanas y rurales del país. Cada día, se construyen más plantas para el tratamiento de aguas residuales, y así, evitar el deterioro ambiental y proteger la salud de la población. Nuestro esfuerzo es para el presente, y también para el mañana. Hechos para ti. Hechos para tus hijos. ¡Gracias!